Es un placer recibirlos y contar con la presencia de cada uno de ustedes en la inauguración del innovatón universitario. Para saludar a todas y todos los presentes realmente es un honor que nos acompañen en este espacio virtual de nuestras dos instituciones de nuestra facultad y de la facultad amiga y hermana de Colombia, particularmente de Cartagena de Indias. Realmente creo que es una oportunidad única para todos y todas ustedes de hacer realidad esto que recién mencionaba Lorena, que es tan trascendente para la realidad que estamos viviendo actualmente, que es esto de identificar problemas y construir juntos soluciones. El innovatón es una actividad tipo hackathon que busca no solo crear habilidades emprendedoras e innovadoras en los participantes, sino que también busca que entiendan cómo se llega a un proceso de innovación y poder emprender exitosamente. Así lo miro yo desde ese punto de vista. Solo hubo 298 estudiantes que formaron 50 equipos, más estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar que de la Universidad Nacional de La Pampa, pero mezclamos sí o sí en los equipos estudiantes de ambos países porque uno de los objetivos que teníamos es esta mezcla cultural para que se puedan relacionar los estudiantes y puedan vivir, en este caso fueron siete días de trabajo intenso, aprovechar para también conocerse y además de aprender una metodología específica para innovar. Bueno, la metodología que usamos fue una metodología que tenemos acá en el Laboratorio de Creatividad e Innovación de la Universidad Tecnológica Bolívar, que más que un laboratorio es un espacio para incentivar la innovación y el emprendimiento en la ciudad. Y nosotros tenemos una metodología que hemos denominado CREINOVA. CREINOVA es una metodología que se asocia o es una forma adaptada de un design donde durante una semana ellos cumplieron cuatro etapas. Una primera etapa que fue un proceso más de creatividad para despertar la imaginación. Una segunda etapa de implicación, lo fuimos metiendo en el tema en la que queríamos que ellos pensaran de manera innovadora. Después una etapa de pensar donde aprendieron a generar ideas y a presentarlas de manera innovadora. Y una etapa de actuar donde ya hicieron una presentación de la idea innovadora y un pitch. Básicamente eso es, eso fue el innovatón durante aproximadamente una semana con actividades diarias. En la actualidad, dentro del sector turístico, existen muchas necesidades en la mejora de la digitalización debido a la falta de recursos e información. En este sector se desgasta mucho material que puede ser reutilizado, pero por la falta de plataformas que ayuden en este, las empresas deciden mejor recurrir a nuevos productos, sin tener en cuenta que se le puede brindar un nuevo uso, reducir sus costos y dejar de contaminar tanto en el medio ambiente. Por eso hemos creado y diseñado una plataforma que permita solucionar estas problemáticas, en donde puedes realizar un registro para obtener una vinculación e inscribir los productos que consideras y puedan tener un nuevo uso, o ya sea para la reconstrucción, por ejemplo, de muebles o camas, que con una buena estructura pueden ser de gran ayuda tanto para las empresas como para afianzar sus costos. Tecnoambiental son fundas biodegradables que brindan protección y seguridad, no solo a tus dispositivos, sino también al planeta. Las fundas están hechas para celulares, tablets y computadores. Te preguntarás, ¿cómo funciona este producto? Se trata de fundas que en su interior contienen tierra de abono, la cual estará aislada de humedad y podrás utilizar la funda y proteger tu celular. Cuando ésta cumpla su vida útil, esta tierra la podrás utilizar junto a una semilla que tendrá la posibilidad de ser plantada una vez lo desees. La semilla estará dentro de un accesorio que decorará tu dispositivo. Existe el problema de la contaminación causado por los materiales que se utilizan como envoltorios y envases. La mayoría de estos están hechos de plásticos y derivados, que por su naturaleza no se degradan fácilmente, contaminando cursos de aguas, la tierra y el ecosistema en general si no son tratados adecuadamente. Como equipo, decidimos buscar un material para contribuir a la ayuda del medio ambiente y producir un nuevo producto pensando en nuestros clientes, a lo cual nació la idea de este material para hacer real el envase o recipiente de la crema a base de materia prima del emprendimiento en conjunto. Es un material que imita la cutícula de los insectos y es tan fuerte como el aluminio. Este material podría reemplazar en el futuro a los plásticos. También es, es ligero, se produce con la quitina del desecho del camarón, y es biodegradable. Un claro ejemplo lo muestra este video. Este material se degrada en el medio ambiente y sabemos, como mínimo, que no entorpece el crecimiento de otras especies. Hola, soy Yusley Rubira Becerra, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y mi experiencia en innovatón fue maravillosa. Pude compartir con personas de la Universidad de La Pampa en Argentina y conocer nuevas palabras. Dentro de ello también pude desarrollar mi proyecto, conocido como ECOES, el cual pude sembrar sus pautas para llevarlo a cabo. Mi experiencia en el innovatón realmente ha sido súper provechosa, beneficiosa. Hemos podido relacionarnos con estudiantes, con docentes, con tutores, que nos ayudaron a poder cumplir todos y cada uno de los desafíos que se nos fue proponiendo dentro del innovatón. Mi experiencia en el innovatón fue súper chévere debido a todas las actividades que realizábamos día a día y que en tan solo una semana pudimos realizar una idea, estructurarla y organizarla de una muy buena manera. Además, que el trabajo en equipo que tenía con los compañeros de Argentina fue muy amigable, muy agradable y logramos compartir ideales distintos. El innovatón fue buena, pude conocer a chicos de otros países, interactuar con ellos y compartir experiencias. Bueno, la experiencia estuve enfocada a ver otros puntos de vista con los aliados allá en Argentina, a ponernos de acuerdo en conceptos que digamos que son iguales, pero tienen una mirada diferente. También nos ayudó a seguir probando la forma de trabajar. Lo que hicimos en el innovatón, mirándolo desde Cartagena, desde la Universidad Tecnológica Bolívar, es lo que hacemos normalmente en un semestre de clase en la universidad en la materia de emprendimiento. Lo que hicimos en una semana fue hacerlo en un espacio de una semana y nos ayudó a probar, digamos, con el proceso. Bueno, estamos muy contentos. Es la primera vez que hacemos una actividad con otra universidad. Ambas universidades estamos en pleno calendario académico. Es decir, los estudiantes tanto de Colombia como de Argentina están cursando otras materias, rindiendo exámenes. O sea que en el medio de toda esa exigencia, nosotros planteamos hacer esta actividad extracurricular y nos parece importante que los chicos puedan vivir una experiencia así. Y estamos muy contentos porque, bueno, primero pudimos llegar al final según la planificación, de manera perfecta. Como te decía, empezaron 50 equipos y a lo largo de los 7 días se iban desgranando, autoeliminando los equipos que no podían cumplir con el desafío diario. Había una actividad diaria que había que presentar. Llegando 12 equipos a la final, con lo cual ahí los jurados que nosotros designamos, dos jurados de Argentina, Jimena Marcos, que es la secretaria de Extensión, y Benina Fernández, que es la subsecretaria de Industria y Comercio de La Pampa, y dos jurados de Colombia propuestos por la universidad, evaluaron estas 12 ideas en base a eso, que fue la idea final, además comunicada con un video pitch, pudieron puntuar y elegir en un ranking los equipos ganadores, pero realmente tiene un fin educativo y estamos muy contentos que todos los estudiantes hayan podido vivir la experiencia de principio a fin, y por supuesto los que terminaron y llegaron al final tienen su premio.